¡Viva la cumbia! Vamos a ganar parejas, vamos todos a bailar Esta lucha divina, que brilla pronto a camón Vamos a ganar parejas, vamos todos a bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Uy, mi cadera, tú sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Uy, mi cadera, tú sabes bailar ¡Viva la cumbia! ¡Y este arriba está San Bosco! Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta lucha de mi rancho, que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta lucha de mi rancho, que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso atrás Uy, mi cadera, tú sabes bailar Un paso adelante, un paso atrás Uy, mi cadera, tú sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta lucha de mi rancho, que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta lucha de mi rancho, que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso atrás Uy, mi cadera, tú sabes bailar Un paso adelante, un paso atrás Uy, mi cadera, tú sabes bailar Seguimos, 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 seguimos Vamos a seguir avanzando rápidamente para todos, mi gente bonita Recuerden, crucecitas bonitas Como bien se puede recordar, es muy bien Así es que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando ¿Y dónde está mi gente de Guerrero? ¿Dónde está mi gente del Estado de México? ¿Dónde están los costeños? Ándale, costeños Si hay costeños, no hay costeños Ándale, para los paisanos, ¿cómo no? Para los señores Andy, gracias Para el chino Báilale, compadre Ok Recuerden, mi gente, ahorita que va a cerrar Te vas a tener unos regalitos Así es que vaya comprando su boletito por ahí Ok Vamos rápidamente avanzando Puedes decir, ¿qué se llama? Y dice Así ¡Vaya! 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 Mi negra vena bailar Arriba de ese conjunto Mi negra vena bailar Arriba de ese conjunto Acá pico tropical Que ahora le soja con gusto Acá pico tropical Que ahora le soja con gusto Que bien que to' ¡Aca pico tropical! 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 ¡Vaya! 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 Si me enchilas a la piel, cuando se da el acordeo Si me enchilas a la piel, si me alegra el corazón Cuando al de abajo también, si me alegra el corazón Cuando al de abajo también, que bien que tos Que bien que tos Que bien que tos Mi negra sigue bailando, arriba de esas copas Mi negra sigue bailando, arriba de esas copas Y a la pieza tocando, con alguien que hace igual Y a la pieza tocando, con alguien que hace igual Que bien que tos 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 Que bien que tos